Estos arrancan la primera competencia de la semana en el hipódromo de Goffring Park, retrasa el 7, City Glory se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte interna el número 2, el ejemplar Firde Rowe, a tomar la punta, ataca por el centro Colston de Admiral, se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte interna aparece Mr. Einstein, en el cuarto por el centro de la pista Demon, luego trata de movilizarse el número 12, el ejemplar Easton Rocks, por la baranda lo viene haciendo el caballo Lees, más atrás aparece por el centro de la pista He Ain't No Sain, luego lo hace el número 5, Lianz Star, más atrás aparece el 10, el ejemplar Fuego Caliente, en el antepenúltimo está Westerly Wing, en el penúltimo el 7, City Glory se queda el 1, Jimbo, en la última colocación 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Firde Rowe está adelante, trae ventaja de cabeza, ataca Colston de Admiral, está en el segundo muy cerca, en el tercero aparece Mr. Einstein, en el cuarto el favorito Demon, en el quinto por la baranda aparece Lees, en el sexto por la parte externa Easton Rocks, luego trata de movilizarse el número 5, Lianz Star, junto al número 9, el ejemplar He Ain't No Sain, más atrás mejora por el centro de la pista, Fuego Caliente, junto al 4, Westerly Wing, continúa en el penúltimo City Glory, mientras que el 1, Jimbo, continúa en la última colocación 48-2 para la media milla, domina Firde Rowe, la competencia con Yuliela, le paró, ataca el ejemplar Colston de Admiral, en el tercero viene apareciendo Mr. Einstein, mejora bastante Lees por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reimpera, es la primera competencia de la tarde, Firde Rowe en punta, Lees por el centro con Junior Alvarado, viene a comprometerlo y viene atropellando, Fuego Caliente por el centro, Fuego Caliente por la parte externa, está desplazando, y se viene a sorprender en la primera competencia, ganó Fuego Caliente, segundo Lees, tercero Firde Rowe, cuarto en la raya para el 9, Y en el Sein. Y en el Sein.